Jorge, Laurita, pues muchas cosas, yo traje mi cafecito hoy, eh. Vengo preparado porque ya traigo mi cafecito con un piquetito de leche nada más para pintarlo, un café negro sin azúcar. Está muy bien, aquí tenemos ya un té de frutas y otro express delicioso y la bebida preferida, jugo de mango y naranja de Jorge Santa Cruz. Muy bien, Jorge, pues muy bien, pues empezamos. Que tengo una adivinanza. A ver, Jorge. ¿Sabes cómo le dicen los críticos de las reformas? ¿Cuál es el nombre, el nuevo nombre que le pusieron al Paseo de la Reforma? La Reforma Petrolera. No, no, no. Repito la pregunta. A ver, Alfonso. ¿Cómo le pusieron? ¿Cómo le pusieron los críticos de las reformas estructurales ya aprobadas? Contra Reforma. ¿Al Paseo de la Reforma? Sería muy bueno, sí, está bueno. Sí, sí, sí. ¿Se dan? Sí. No puede ser. Y eso que tienen cafecito y todo ese asunto. Repito por tercera ocasión. ¿Cómo le dicen algunos críticos de las reformas estructurales al Paseo de la Reforma? ¿El Paseo de los Presidenciables? No. ¿El Presidente en turno? No, sí, está muy sencilla la respuesta. ¿A poco se dan? Pues mira, es muy temprano, mi querido Jorge. Es muy temprano el viernes, ¿no? La respuesta es el Paseo de las Reformas. De las. El Paseo de las Reformas. El Paseo de las Reformas. El Paseo de las Reformas. Hija. Pues sí, sí. Tiene jiriría, está interesante, ¿no? En realidad sí son las reformas. Y esta semana, pues empezamos con el arranque oficial ya promulgado y en función de la reforma de las telecomunicaciones. Excelente. Eso es uno. El otro, bueno, el Presidente de la República, en un evento ahí en, creo que fue en Los Pinos o en Palacio Nacional, no sé, pero le dio el banderazo de salida ya oficialmente, ya la promulgación de las reformas autorizadas en el Congreso, ya en el diario oficial. Entonces, ya tenemos reformas energéticas. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Va a bajar el precio de las gasolinas? ¿Va a bajar el precio de la luz? Hay ahí un conteo en varios años. No va a ser mañana, no va a ser el lunes. El próximo mes va a subir otra vez el precio de la gasolina, que el litro de Magna ya está por los 13 pesos. A punto de llegar a los 13 pesos, yo creo que el mes que entra lo hace. Y esto no es, como dicen muchos, la panacea. Todavía hay muchas cosas en la mesa, muchas cuestiones que hay que analizar, aplanar. Pero yo considero que el PRI lo hizo muy bien, porque planchó todos los huequitos que había. La mayoría se fue a favor de la reforma y todo el mundo estuvo convencido, salvo unos cuantos ahora, que son los que están, pues, promulgando, están apoyando mucho. Por ejemplo, este sondeo, lo que está haciendo Morena, la consulta, una consulta que no va a llevar a ningún lado. Porque la gente que va a poder opinar va a decir, sí, estoy a favor, no, estoy en contra, pero no es vinculatorio. Ya la reforma está aprobada, va para adelante. Pemex ya se guardó varias ramos o varias áreas de operación petrolera para ellos, como el 80%, el 20% queda para empresas extranjeras que van a venir. ¿Qué va a pasar? Vamos a ver gasolinerías como Texaco, Shell, Exxon, alguna europea, Chevron, alguna europea también, aquí en la República Mexicana. Pues sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en cinco años, cuatro años. Y eso va a significar que baje el precio de la gasolina, yo lo dudo mucho. Es que nos dijeron mentiras, sí, nos dijeron mentiras porque cuando empezaron a promover este proceso, recuerden ustedes la campaña tan fuerte en medios electrónicos. Recuerdo un comercial, por ejemplo, uno es un comercial, un promocional, donde un trabajador de Pemex estaba haciendo cuentas, ¿no? Y le dice a su esposa, ¿qué haces? Pues es que ya van a bajar los precios de las gasolinas. Ahora, analicemos los discursos más recientes. Por ejemplo, el del presidente Peña Nieto el otro día. Bajará el precio de la luz, dijo él, y el del gas. Pero nunca ni el presidente, desde el presidente para abajo, nadie ha mencionado que vayan a bajar los precios de las gasolinas. Nadie. En efecto, en efecto, tienes mucha razón. Han hablado del precio de la luz y el precio del gas. ¿Y por qué? Porque se abre a otras empresas extranjeras el vender gas en México, lo cual dicen va a abaratarlo. Las plantas que generan energía eléctrica en México, la gran mayoría, o son movidas por agua, las turbinas, o son movidas por combustible, combustóleo, que es un combustible del petróleo. ¿Qué van a hacer? Van a cambiarlo a generación por gas. Esto dicen va a abaratar el precio de la energía. Cambias combustóleo, que es caro, por gas, que va a ser más barato. Y calculan ellos que en dos años, esto lo dijo la Secretaría de Energía, en dos años bajaría el precio de la electricidad. Yo no sé, yo lo dudo mucho, porque los precios internacionales del gas, de la gasolina, de los combustibles, es un precio que está alto. No creo que baje mucho. Es más, yo creo que ni siquiera va a bajar, porque cada mes igual suben los precios del gas LP. Pero tienes razón, Jorge, el presidente, ni nadie, ninguno de los funcionarios de importancia ha dicho que baje la gasolina. Ahora, el que entre en otras empresas no significa que vaya a bajar, al contrario, yo creo que va a subir. Porque ellos vienen con un costo más caro, importan la gasolina, te la venden más cara, y yo no sé qué vaya a pasar. Pero bueno, esa es la reforma de la energía.